Más de 11.000 espectadores han acudido hoy al mini-estaddy para ver al Barça durante un entrenamiento a puertas abiertas. Allí han podido disfrutar de los jugadores que preparan el duelo contra el Getafe este domingo. Los más pequeños tienen claro a quién han ido a ver. A todo el Barça y a Messi. Y yo quiero ver a Ricky Puch. Yo principalmente a Messi. Y a Gautino. A Ter Stegen. En el día tradicional entrenamiento de Reyes con las entradas agotadas, los asistentes han podido ver una sesión de apenas una hora de duración. Con rondos, ejercicios de posesión y partidillos. Bueno, es un día para ellos especial porque ves a los jugadores de más cerca. Aunque es un entreno así un poco extraño, ellos lo disfrutan mucho porque es la manera que tienen también de que a lo mejor les firmen una camiseta o eso. Y es como el inicio de la temporada. Todo esto hace club, ¿no? Por lo menos. Los pequeños disfrutan. No estuvo en el entrenamiento Sergio Busquets su única ausencia. Ya que según el club, el centrocampista tiene malestar general y vómitos. El internacional español depende de la evolución de estas molestias para formar parte de la convocatoria. Para el partido del domingo, en el Coliseum, Alfonso Pérez ante un Getafe que marcha séptimo en la Liga Santander. Si estuvieron en la sesión de puertas abiertas los jugadores de la filial Ricky Puts y Miranda y el guardameta Iñaki Peña, que se ejecutaron a las órdenes del entrenador Ernesto Valverde y su cuerpo técnico, así como Jason Murillo, único refuerzo hasta el momento en el mercado de invierno.